Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre le saluda. El aspirante líder sabe bien que se va a topar con una gran cantidad de problemas cuando llegue esta nueva organización, por todos lados. Y luego puede ser también, como lo hemos platicado, que el ambiente al que llega es un ambiente hostil. Muchos van a sentir amenazados, a muchos no les va a agradar que haya llegado y entonces la presión va a estar fuerte, los roces van a estar fuertes, los golpetazos van a estar fuertes y pues hay que tener cuidado, hay que ir con calma. Entonces, ¿qué es lo que no va a hacer nunca el aspirante líder? Perder la cabeza. Por eso me encantó leer al joven estoico con su libro Stillness is the Key. La imperturbabilidad es la clave y aunque esté por dentro explotando y aunque sea un terremoto, todo un huracán, lo que está a un lado de él, él está tranquilo. Él no reacciona, sino que calcula sus movimientos, toma las decisiones correctas y luego va y actúa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en cuanto pierde la cabeza todo se va. Estos días he estado practicando porque me confieso cuando voy al volante en la calle, si de repente pierdo la cabeza con el tráfico, con el que lo hace mal, con el que se cruza, con el que se brinca a la fila. Entonces, ya tengo prácticamente dos meses y medio manteniéndome en calma, manteniéndome como para entrenarme. Y uno se da cuenta que cuando uno mantiene esa calma, la paz, pues gana todas. No se pone vulnerable, no se expone y entonces es cuando empieza a avanzar. Porque cuando el aspirante líder pierde la cabeza, pierde todo. En automático entregó su poder. En automático se pone vulnerable. En automático deja claro que está equivocándose y que no tiene idea de cómo asegurar el resultado, ¿no? Entonces, hay que ser imperturbables. Qué bonita palabra, ¿no? Fíjense, imperturbabilidad es excelente. Me encanta ser mis palabras favoritas y la realización, ¿no? Y hay que ir tomando nota de todo lo que estamos haciendo. Hay que ir documentando. Y cuando menos nos lo esperemos, los resultados se van a dar. Y el equipo lo más seguro es que nos acepte. Pero siempre manteniendo nosotros el control, siempre teniendo los pies en la tierra. A mí me pasó muchos años en mi vida que hacía todo lo contrario. Pero cuando lo entendí, pues empecé a caminar, a avanzar, a ganar y a dar mejores respuestas, a dar mejores soluciones. Y evidentemente a reflexionar mucho mejor. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.